Shakespeare dijo, todo el mundo es un escenario. Todos usan una máscara y juegan la versión del personaje que creen que son. Actualmente estamos en el tercer acto de la demanda en curso entre la SEC y Ripple Labs. La investigación lleva dos años y medio y la trama se complica. Estoy aquí para desglosar algunos hallazgos recientes en este fiasco en curso y poner en términos sencillos parte de la complicada jerga legal. Al parecer, la SEC está librando deliberadamente una batalla perdida. Es gracioso que sigan actuando en contra de otras potencias criptográficas como Uniswap y Coinbase para distraer al público del hecho de que están perdiendo este caso contra Ripple. No se puede simplemente elegir a quien perseguir, pero en el mundo del teatro político, el espectáculo debe continuar. En este video discutiremos la batalla en curso entre la SEC y Ripple Labs, lo que el caso representa para la regulación futura del resto del espacio criptográfico y cómo el resultado de este caso afectará la acción del precio de XRP. El presidente de la SEC, Gary Gensler, dio testimonio la semana pasada en Capitol Hill frente al Comité Bancario del Senado. Se enfrentó a preguntas sobre la supervisión de las criptomonedas. Gensler pasó 18 años trabajando en el banco Goldman Sachs e impartió una clase en el Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre criptomonedas. Todos originalmente esperábamos que él sería el aliado para la industria de la criptografía y podría haber sido responsable de marcar el comienzo del primer fondo de intercambio de Bitcoin. Pero después de sus comentarios en Capitol Hill, está claro que preferiría ver las criptomonedas reguladas por la SEC al igual que las acciones tradicionales. Dejó en claro que quiere mucho más control regulatorio sobre la industria antes de considerar nuevas ideas. Gensler dijo que está a favor de la innovación, pero es necesario que exista un método regulador para monitorear el espacio. Cuando fue interrogado por el senador Pat Tooney de Pensilvania, Gensler declaró que incluso las monedas estables que siempre tienen el mismo precio tal vez sean valores. El senador inmediatamente rechazó la idea, diciendo que las monedas estables obviamente no cumplen con los requisitos de la prueba de Howe. James Key Fillon también tuiteó que hay un evento programado sobre el caso Ripple vs. la SEC y cree que el caso se cerrará poco después de la fecha límite de descubrimiento el 12 de noviembre. Aunque algunos creen que se resolverá a puertas cerradas antes de esa fecha. Solo tenga en cuenta que los grandes bancos ya se están preparando para manejar sus transacciones interbancarias usando XRP. Ripple Labs incluso tuiteó una antigua publicación de blog de marzo de este año recordándoles de esto a todos. En la publicación del blog hay un resumen de cómo Ripple está probando una CBDC para los bancos que usan el libro mayor de XRP. Gary ha trabajado para Goldman Sachs. Es un peón. No se saldrá de la línea. A través de algunas fuentes descubrí que Goldman Sachs acaba de presentar una patente para usar el libro mayor de XRP como su futuro sistema de contabilidad de pagos. Este caso legal es parte de una campaña de FOD, coordenada para permitir que las ballenas y el inversor minorista inteligente acumulen XRP con un gran descuento, porque en las próximas semanas cuando todo esto se resuelva, será como una bomba. Será mostrado que XRP no es un valor y la acción del precio de la noticia será inmensa. Las reverberaciones a través del resto del criptoverso harán que las bolsas de todos estén bastante llenas. XRP busca ser una fuerza dominante en la criptografía y más noticias que respaldan esa afirmación aparecen todo el tiempo. Justo el otro día, el reino extremadamente conservador de Bhutan anunció una asociación de su banco central con Ripple para crear una CBDC para su moneda, el Goldtrum. La autoridad monetaria real de Bhutan está actualizando el sistema monetario de un país situado en un lugar remoto, conocido por su falta de libertad y que vigila muy de cerca a los turistas que entran y salen del país. La autoridad real de Bhutan quiere mantener intacto el legado ecológico de Bhutan, adoptando la tecnología de carbono neutral de XRP. Al mismo tiempo quiere mejorar su capacidad para comerciar con sus vecinos China e India. Un Goldtrum creado sobre el libro mayor de XRP no solo le dará a Bhutan una nueva forma de interactuar con el mundo, sino que también les permitirá aumentar los préstamos y el comercio más rápido que nunca. Con una población de menos de 800,000 y un producto interno bruto menor que la capitalización del mercado de Kusama, es una gran victoria para XRP. Si XRP puede funcionar a este nivel y con un sistema financiero tan desafiante como Bhutan, pueden hacer casi cualquier cosa. Ya hemos visto que XRP funciona bien en muchos otros países asiáticos. Entonces, agregar esta muesca en su cinturón es muy bueno. Por otro lado, la red de FLIR ha hecho algunos movimientos increíbles en los últimos días. Los juegos de gala, los juegos de tokens y el ecosistema basado en el estilo de cadena se están asociando con el legendario novelista, gráfico y narrador Frank Miller para crear NFTs para celebrar el 30 aniversario de Sin City. Miller hizo una entrevista con el podcast Brave New Coin y habló sobre su tiempo en la industria del entretenimiento y su entusiasmo por el futuro de la cadena. En caso de que no estén familiarizados con Frank Miller, su estilo de arte oscuro y contrastante y su narración igualmente oscura se resaltan en la nueva versión de Daredevil de Marvels y Batman de DC Comics como El Caballero de la Noche durante los años 80. Esta caída de NFTs seguramente será muy buena. El protocolo de Panther, una plataforma financiera descentralizada súper enfocada en la privacidad, se lanzará en la red de Polygon esta semana y la red de Flash será parte de su lanzamiento. Panther es una plataforma de finanzas descentralizada con privacidad de extremo a extremo que no es solo un intercambio descentralizado, es también un ecosistema de privacidad completa, carteras, minerías y mucho más. Panther se trata de activos de conocimiento subcero, llamados activos Z, que no se pueden rastrear, pero colateralizados uno a uno, usando el token Panther. El hecho de que los activos de la red de votantes serán parte del protocolo Panther es muy optimista para las finanzas descentralizadas y es algo que debería entusiasmar al ejército de XRP. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.